...porque entonces entraríamos en unas opiniones que no son válidas. Hay que esperar, de acuerdo a lo que dé en el planteamiento, empezarlo a ver que se haga operación y función. ¿Hay que militarizar ya las cárceles? Todo lo que son ese tipo de, digamos, centros de readaptación, que es el nombre real que tienen, algunos llevan otro nombre porque son de alta peligrosidad, llevan más niveles de seguridad. Pero está plantando un planteamiento general en donde las estrategias de, en este caso, resguardo, administración y sobre todo del círculo de seguridad, pues funcione, porque ahorita nada más es uno que administra y a través de él dependen también las fuerzas de seguridad que lo cuidan. Debe haber alguien que administre, que es el que administre lo que es el centro penitenciario, alguien que lo resguarde, que lo cuide, para que no estén, ahora sí que dependiendo de una autoridad, y falta el círculo de seguridad. Y se lo puedo decir, eso lo hicimos en Veracruz y tuvimos cuestiones muy importantes como resultados. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobernador? ¿Perdón? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobernador Gawiler? Mire, yo creo que aquí habría que ver los responsables, en este caso directamente el secretario de Gobierno y de las autoridades penitenciarias, y ver también el análisis de la autoridad de seguridad pública. Porque una cosa es administrar, otra cosa es cuidar, y otra también es el círculo de seguridad, porque no puede ser que nada más fuera del Cerezo ahí esté todo el resguardo. Debe haber círculos de seguridad. Señor diputado, ¿estas fugas también se crean porque sigue revuelto todo, pues todos los están internos, es decir, los de mediana y poca peligrosidad están revueltos, y de vez en cuando entra uno de alta peligrosidad? Ahí hay un tema que es delicado, que no puede ser que tengan a personas de alta peligrosidad con personas que tengan delito común, obesas hasta por robo. Entonces, falta ese planteamiento de poder reorganizar y decir en qué círculos deben de estar cada quien. De lo contrario, pues estamos viendo esto que alarma, alerta, y bueno, y pone en duda muchas cuestiones de coordinación. Se ha hablado aquí de mucha coordinación, pues ¿dónde está? Yo creo que ahí no nada más es el gobernador, hay espacios que corresponden a la federación que debieron estar en coordinación, porque si no es muy fácil detener, en este caso, sujetos federales con responsabilidad a local, cuando debería ser compartida, ¿no? Este hecho inédito, bueno, ya ha ocurrido en otra ocasión, esta fuga masiva, ¿cómo nos pone ante el mundo, como un país realmente ya totalmente inseguro? Lamentablemente, hay un tema que es lacerante para los mexicanos, la corrupción. Por eso las medidas, como la que está planteando el presidente electo, de meter esta iniciativa anticorrupción va a ser importante, porque ahí van a partir muchos temas de poder tener supervisión y que cada quien cumpla lo que le debe de atender bajo su responsabilidad. Diputado, la cantidad de cárceles de alta seguridad, ¿debe incrementarse o con las que tenemos es suficiente? Yo desconozco el dato de cómo están, pero yo creo que deberían de replantear todo el esquema, ¿no? Debe de haber un replanteamiento y hacerlo conducente para que el resguardo sea en verdad real, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, gracias.